Dos investigadoras de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, este pasado 8 de junio, rindieron tributo al Día Mundial de los Océanos, dando continuidad al Proyecto Biomar. Odalisca Bridi Chadid y Rita Vargas Castillo son parte del equipo científico del Proyecto Biomar, el cual busca realizar un inventario de la biodiversidad marina que pertenece al Área de Conservación Guanacaste. Con el proyecto la idea es tener un censo y saber qué tenemos, qué tan rico es esto. Vamos a hacer ahora la línea base y después podemos hacer trabajos, monitoreo, otro tipo de trabajos. En este momento es como la línea base para evaluar la bahía, todo el área. ¿Por qué razón estamos realizando este inventario? Esto ayuda para realizar estudios de geografía, estudios genéticos y en general mejorar el conocimiento de la biodiversidad del país. El Proyecto Biomar tiene la particularidad de que incorpora a personas de la comunidad de Coajiniquil, quienes trabajan como parataxónomos en el proyecto, contribuyendo al inventario y en actividades de educación ambiental. Este proyecto nosotros, aparte de que nos ha servido, hemos aprendido, hemos estado en grupos de escuelas, hemos estado en grupos de padres de escuelas, de niños de escuelas y a nosotros nos llaman. Es algo bueno porque al proyecto les sirve como la parte de educación y tener su inventario que ellos necesitan también. Biomar es un proyecto que pretende, además de hacer el inventario de especies marinas, poner al servicio de la gente por primera vez, mediante bases de datos y guías, toda la información relativa a la biodiversidad marina del Área de Conservación Guanacaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!